¡Vamos! ¡Larga, manu, confía! ¡Vamos! ¡Larga, manu! ¡Larga Pedro, la guía, la guía, que es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Es loco! ¡Jaja! ¡ people cash! Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. 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 Ponele, ponele igual, ahí dice que quiero que pierda. ¿En serio? Ponele igual, ahí dice que quiero que pierda. Ponele igual, ahí dice que quiero que pierda. Ponele igual, ahí dice que quiero que pierda. Ponele igual, ahí dice que pierda. Ponele igual, ahí dice que pierda. ¿No te dan entrada? Yo antes cuando iba al Palacio yo era medio que, en ciudad. Ah, sí. ¿Qué estabas de High School Musical? Yo no porque fue todo en 3 de tarde. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! ¡Estaba bueno High School Musical! No fue traído el sol No es liado porque es hermana, no porque estaba bien ¿Felicienta? También Cuidado, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el niño no lo dejaba Es chido también No, es que no tiene hermanas Ah, claro ¡Haz tres hermanas! ¿Mucho más grande? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 40 más 40 40 El tío de aporte Me tiró, para nada Eh, puede ser una verdadera M y el F Tiene tres hijos Tiene tres hijos, ¿no? Y mi mamá también tiene dos hijos Aparte, no hay cash, va a ser una M y el F Tiene otro cash ¿Papá agarrón, eh? ¿Papá agarrón, eh? ¿Papá agarrón? Por acá dicen papá agarrón ¿Papá agarrón? ¡Sí! 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 ¡Jurda! ¡No, ni a palo, tanto no! ¡No, no, no! ¡Apoyate, apoyate! No sé ni agarrón bebé, boludo Se le para agarrón bebé Una vez Se les habla mi enfermo Se les habla mi enfermo Lo cagabas Se les habla y bueno bueno, pero así se va y encima el hijo de puta ay, verdad es una foto de la mujer no, que asco el menos fan no, 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 no many of us me, I love 지난 si vende y con tu luiso, nada chino ¿no lo cambiaste? ¿no lo cambiaste? ¿Entonces son cuatro de González? ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡No lo pongo! Un poquito de azul quince dijo no vamos a desaprochar esta oportunidad de perder el partido. Nos quedamos fuertes. Estoy re mezcados. Sí, pero... ¿Querés perder el partido? Bueno... Una gana de perder tenía. Vamos a desaprovechar esta oportunidad de perder el partido. Está re nervioso, por favor. ¡Alevió! Más de 2 minutos, un Pogárez un minuto. ¿Está Options con un cueldo? ¡Data 10 me ala! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Un turno más. ¿En serio? ¿Son cuatro? Luego me dijo que la entreguen y la entreguen hasta que la A la vida tiene ganas de perder ¿Picina a jugar los viernes? No El pegue quería pasar los domingos y... ¿Domingo o sábado? No la sábado Con los ríos del chino, me comparto con el chino ¿No me compartís con el país? Siempre va, Dios mío Siempre va En todos lados siempre va, es una antena chino ¡Derecha! ¡Tenquilo! ¡Dale! 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 ¡Dale ¿Dónde baja la línea? ¿Dónde baja la línea? ¿No le cargó él? ¿Qué sé yo? No, no, no. Fue antes. No, no, no. Fue hace 3 meses. ¿Cuánto? Va a tener que ir a veces. Y además no le corresponde. Cargane 100 pesos el voucher. Por ley dice que no corresponde. Yo le cargo porque bueno. No, yo le cargo 200 pesos. O sea, me chupo huevos, son monedas. Yo le cargo 100. Pero en realidad no corresponde. Esto es herramienta de la Google. Está bien, pero a mí el Moncho cuando me dio la herramienta me dio todo. No me dio solo la cámara. Si te dan un teléfono, dale 100 pesos. No seas raya. Una vez cada 3 meses le cargas. Ah, ¿sí? Bueno, pero en realidad... ¿Cuándo no le cargas por...? Claro, sí, sí. No, no, no. No, chino. Fue antes. Estoy hace como 3 o 4 meses así. ¿Como sin línea? Sin línea. Me estoy compartiendo en Wi-Fi siempre. Antes de todo. Yo no sabía. Sí, yo tenía mega. Es más, hasta me compartía este teléfono al mío. No sabía que si me avisaban, no te iba a pagar. Papá sí cargaba. Papá sí. Siempre. Obviamente. Pero en realidad no nos corresponde. Ya sé, ya sé. A ver, no es por la plata, porrido. Es por plata. Obvio, pero bueno. ¿Sabes? Tomé un iPhone 6. Tomá. Saltan en el teléfono que soy yo. Obviamente si se rompe el teléfono, no me voy a arrancar yo. Para no perder la línea. Mejor. No hay gol. Están dando. Acá se me toca. ¡Ey! 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 Con razón. Me llevo un teléfono. Me llevé una recarga de 700 pesos. O sea, sí. ¡Ey! 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 A mi mamá. Para que tengas miedo a mi mamá le dan un celu ahí. ¿Ves? ¡Ey! ¡Ey! Pero le dan el pack full. ¡Ey! 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 ¡Volvés, volvés, viejo aquí! ¡Arriba, señor! ¡Salí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a la última, dale! ¡Vamos a la izquierda, bien sapo, bien sapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien sapo! ¡Bien sapo, bien sapo! ¡Bien sapo! ¡Si, me voy a correr, me voy a encerrarme! ¡Me tengo levantado y para la p*** mal! Para mí es Félix, para mí es Félix. Para mí es Félix, para mí es Félix. Está aburrido este partido, metan un gol. Félix, ¿Félix o Félix tu nombre? Félix. Joya. Félix. Félix, joya. Tomá, tomá. Me debes una birra. Buena tajada. Félix. Chino, por medio. Chino, por fuera. Chino, por fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Derecha! ¡Vamos al lado! ¿Dicen Gavito? No, odio que me digan Gavito ¿Te gusta que te digan Gavito? ¡Gavito! ¡Gavito! ¿A vos cómo te dicen? Él me dicen Pulga Sí, me dijo que es verdad, pero digo tu familia ¿Nicolás? Porque siempre el chiquito era petito y jugaba con los marrán Mi promesa ¿Nicolás? ¿Listo, listo? ¿Cristian es su primer nombre? De la puta mierda ¿Pero Cristian es su primer novio? ¿Nicolás? ¿Nicolás? ¿En serio? ¿Qué caro? Igual no tenés cara de Nicolás bien pedo Tenés cara de chino ¿Viste cuando uno adapta ya el nombre y no se lo puede separar de la persona? ¿En anime está chino? ¿Te borré dole o no? ¿Ya sigue? ¿Te borré dole cuándo te viste? ¿Te borré dole cuándo te viste? ¡Oh! ¡Te repicó! ¡No! 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 ¿Te viste en auto, chino? ¡No lo vine, salí retardo! ¡Bien! 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 Un lunes, un domingo... ¡Bien! 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 ¿Estás muy lejos de final, Paz vos? Sí... ¡Bien! 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 ¿Se voy a caer a Río Dabia o a PN? No, agarro... ¡Bien! 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 ¿Quién es cerca? ¿Río Dabia? ¿Río Dabia? Sí, segundo Río Dabia y después... ¿Partido D? Ahí, con un pozo. Sí, lo entré ayer, ayer de Ciudadela al otro lado. Bueno, de la esquina... Pará, yo conozco, ¿sabés quién de Ciudadela? El que veo siempre del casino que... Mi abuelo... El bingo. ¡El bingo! Perdón. El bingo. Que mis abuelos... ¡Bien! 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 De ahí salí ganado y sabe cómo se pone. Sí... ¿En serio? No es el bingo, o sea, eso es lineal ya. ¡Cadre! Estás más regalado. Bueno, y... Bueno, y... Bueno, Pablo... ¿El papá no viene nada? Tipo, vas con tú por ahí. Sí, vas con tú por ahí. ¿Qué pasa? No, pasa nada. ¿Sí? Sí. Pero... ¿Varías? Sí, pasa que... No le dejo dar doble de vuelta. No, ya no, ahora no. O sea... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Felicidades! 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 ¿Qué tal? A lo mejoras ni fijarle. ¿No puedes sacar? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Sí, señor? Yo no sé, porque es un cambio de cero, no tengo ni idea, pero... ¡No, no! ¡Porque lo arreglado! ¡Ay! El real le di la verdadera llave. ¡Ay, está bueno! ¡Bien! ¡No! ¡Ay, tenia millones! ¡Bien, Javi! No, ya sacó la mierda. Lo que pasa es que Marquisele de la mañana es otro lado. No, 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 no. Yo creo que el pan está medio para atrás, boludo. ¡Bien! 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 140 menos 70. ¿Qué? 140 menos 70. 70. Tenés razón, 7, 7, 14. No, había un alquiler. ¿Sos buenas para los números? No, Juan. No, remala. ¡Malmero! ¡Miquiló! Fue el chino. Uh, yo tengo esa cazaca de Barcelona, me atrasjeron de España, no sabés lo que está, boludo. Che, esta. Ese sería un equipazo. ¿Con la de todo? No, boludo, esta fue de hace poco. Ah, ¿hace poco? Sí, sí. En 2019, boludo. Ah, para el estilo, ¿sabés cuál? Sí, esa la rompe toda. Igual, Rosa, como la de la Juventus o la estrella. ¿Te gusta? Sí, esa la... No se consigue por ningún lado, boludo. ¿El Pipa? Ya estaba retirada, igual. Lo retiró la gente, igual, la gente. Claro, lo retiró la gente, boludo. Algo, no hay... Sí. Sí. Sí, pota decir. Cha. Ché, se me acaban los lligas. Uuuh. Bola. Y a partir de hace un año que viene, pero... No, pará, pará. ¿Qué pasó? El 19 se me... El 19 se me acaban los lligas. ¿Qué pasó? ¡Ey, no, Chó! Gracias, Chino. ¿No tenías como 40 lligas? No, se me agraba toda la promoción. ¿40 lligas? No, tenía... 16. No, no, se me agraba el mío. Se me agraba la promoción. ¿Tenés? No, pero te puedo dejar a comprar otra. ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Usá, bró, usá, usá. Usá, bró, usá. No sé, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me bajó! Ya puedes disfrutar de tu casa de internet. ¿Qué pasó? La vieja es confiable, ¿no? La vieja es confiable, ¿no? La vieja es confiable, ¿no? Te juro que es la primera vez que me pagué. La vieja es confiable. ¡Nada, se me... ¡Pará! Cuando estés en solo un modem y usás Wi-Fi, donde vaya. No, ya está, ya me carguen. Gracias, gracias. ¿Cárate? Ah, ahí te pagás ya le cargas y para su lado de laburo, no. ¿Pero para qué voy a tener que cargar, estúpido? Si en mi casa... En mi casa era poco... No, pero es la línea. No, es la línea. No, es la línea. No, no. Qué raro. ¿Qué puedo creerlo? Che. ¿Cómo? No, no. ¿Dónde es campeón? 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 ¡Volta! ¡Pero! Pero... Porque llamó diciendo que se quería dar de baja y le dieron 90% de descuento. 200 pesos para, boludo. Y te desentro lo mismo. Y yo vi a Fede, creo que lo que estaba haciendo ayer que le vino como su teluca de teléfono. Che, está re caro. No, 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 no. ¿Pero yo todo? No. Ay, ni idea. ¿Tiene cerca de 500 pesos? ¿Todo los músicos? Aquí tengo Guasacarati. Y me han tenido que llegar a la internet. ¡Bien, diablo! ¡Bien, igual, eh! ¿Qué haces en mi teléfono? Yo acá soy de Instagram. Sí, 16 están bien. Ellos con la aplicación y todos van con la banda. Bueno, pero yo tampoco todo el asistente de todo eso no sabés cuánto te consumen. ¿Se viene el buchito hoy? Pase, pase. ¡Ey, salga! ¡Bien, gracias! Si no ponen un número, si no alguien le toca a la fila final. Hay dos temas. Primero y segundo, ¿qué haces con la zapa que no hayamos perdido? La primera fecha que nosotros... Sí, que nosotros estábamos... O sea, estábamos ingresistas, no sé qué. Y en realidad lo... Sí, lo anotamos, arrancamos la segunda. Pero se podía hacer un tipo de cargar uno y estábamos 3-0 abajo. Pero cuando, ¿el cristiano no lo puede creer en el campeonato? ¿1-1? No, sí, no. ¿Era fue... ¿Ustedes mandaron la lucha los jueves? No, no, no. 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 Este jueves no se hace, ¿no? De vuelta. Sí, sí. ¿No se hace? Ah. ¿Se inaugura este jueves? No, el viernes no. No, claro. ¿Cómo? ¿Y la larga el viernes? No, y la corta. 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 Claro. Tengo que irse a un muchacho de fralde más de esa. ¿Vas a traer? No, sí. Eh, me va a decirme que ponga la 10 y me hago una... O un gran brauni o una... ¿Y te hace 3 veces, amigo? No, pero estáis tengo tiempo. No, no voy a la foto. ¿El viernes lo vas a traer? ¿Eh? ¿El viernes lo vas a traer? ¿Eh? ¿El viernes lo vas a traer? ¡Ja ja 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 no estás vos! Traer el SAVE. ¿De dónde vas a traer? No, no, no. El viernes no laburo, pero... Traer el SAVE. ¡Que SAVE mal lindo! Pero es, fue una de jugadas que compré tipo la cartita del 18, ¿oí no? ¡Vale! ¡Bien, galo! ¡Va, Gabito, pero no hay algo! ¡Sí, sí! ¡Bien, galo! ¡Bien, galo! ¡Bien! ¿Ves? ¡Bien, galo! ¡Bien, galo! ¡Bien, galo! ¡Bien, galo! ¡Bien, galo! No, pensé que tenía que irse al baño, yo quiero... ¿Qué es lo que quiero? ¡Cacho, no quiero al baño! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, galo! Igual para mí le toca... ¡Halo, este, galo! ...le toca... ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo escuchó? ¡Al loco mirando! ¡Al loco mirando! ¡Bien, galo! ¿Cómo esbera? ¡Bueno... ¡Bueno, noため pasar al cuarto! ¡Ah! ¡Far, ¿cuántas vuelvo? ¡Bien, galo, ese! ¡Dos, 10! ¡Bien, galo, nosotros! ¡Bien, galo, elle! ¡Bien, galo! ¡ usually, al baño! ¡ МУЗЫКА, galo, galo, 2! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y, no, galo! ¡Bien, acotra! ¡No! ¡Bien, g Diferaäche, Dios! No pasa nada. Fisura. 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 ¿Cómo cambiaron el himno del alibertador? Yo no veo, nos jugamos el alibertador entonces nos la veía. ¿Cambiaron? No, no, pero el que era antes, que era el de, creo que es el himno, no, ese es el de ahora. Antes había un himno, que hay un himno oposta, que la rompía toda. Nosotros cuando la ganamos estaba ese, el himno, dice que fue ni que llamo, ¿no? No, 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 no. No, ese no, ese no, ese es el de ahora. ¡Ey! Qué orejo. ¡Sorre que va! Sí, claro. ¡Salimos de la alegría! ¡Eso! ¡Ah! ¡No coloco yo! ¿Tiene la canción de la Ler? ¡Eso! ¿Qué pasó? Yo que lo fue a buscar corte. Le voy a romper la cabeza. ¿Ale llama? Sí. ¡Arre! ¡Fue a distancia! ¡No estoy pasando la vida ahora! ¡Ah! ¡Terrible! ¡Terrible! Menos mal que la ganamos acá. Sonaba eso y era terrible. ¡No! 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 ¡No!